Hoy en Tío Noticias, Dr. Strickens 2 confirmó que habrá personaje que será parte de la comunidad LGTBQ y, así es en la película próxima a debutarse conoceremos al personaje de América Chávez, interpretada por la actriz de ascendencia mexicana Xochitl Gómez. Quien será otro de los rostros de la comunidad latina, pero no solo eso, pues será abiertamente homosexual según un nuevo reporte, esta película tan esperada se estrena el 5 de mayo. Por otro lado Lady Gaga será la autora del tema principal de Top Gun, Maverick, si no conoces esta película está protagonizada por Tom Cruise, las canciones se esperan que sean una obra maestra y tú que opinas, esta película se debutará el 25 de mayo. Datos cortos, Netflix habilita una nueva herramienta para obtener mejores recomendaciones, te gusta o te encanta, esto lo hicieron para que la plataforma se nutrirá mejor de tus gustos y preferencias para que así pueda afinar las recomendaciones inspiradas en las series y películas que más disfrutas. Espero que te haya gustado, si es así no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!